Disfrutando y pasándola súper bien. Feliz de que nos hayas acompañado en esta jornada de hoy que cierra con broche de oro y un contenido musical que es muy especial. Cuando se habla de sentimientos y de calidad musical, se habla de él. Él, en pocas palabras, es el mejor de todos. Bueno, un ícono indiscutible de nuestra música y uno de los bachateros más respetados de nuestro país. Bueno, pues a mí se me infla el corazón de emoción porque es oriundo de tamboril de mi ciudad corazón. Yo digo que el éxito de este artista se debe que se toma su tiempo en lanzar una producción u otra. Así que veamos de quién se trata. ¡Suscríbete! 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 Por amar y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Te quisiera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía, mía, mía Partiendo nuestros sentimientos Otras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante En verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme De extremo a extremo En un drama que llegó Para darse Que me des tu amor Que me des tu amor Eres todo lo que anhelo Y no hay dudas Para describir De las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacer Eres algo más Eres algo más que el amor Eres el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describir De las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras La mejor de todas No corren las horas En pocas palabras Si siempre está presente No corren las horas Y no corren las horas ¿Qué es la que ya es verdad? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.